Glorificate, que tu reino venga hoy aquí, Padre muéstrate, que tu gloria brille en nuestro ser. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Mientras proclamamos su nombre y celebramos su amor por nosotros. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Vive en mí, eres mi pan Señor, eres mi pan Señor, Dios tus palabras. Son para mí y yo, te anhelo Señor, y estoy perdido. Perdido sin ti, perdido sin ti, perdido sin ti. Tú eres mi respirador, Tú eres mi respirador. Dios tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan Señor, Tú eres mi pan Señor. Dios tus palabras son para mí y yo. Te anhelo Señor, y estoy perdido sin ti. Cántame esta canción de amor, y yo te anhelo Señor. Sí, soy perdido sin ti, perdido sin ti. Y yo, te anhelo, te anhelo Señor. Poabá, 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 Padre. Y estoy, estoy perdido sin ti. Perdido sin ti Perdido sin ti Perdido sin ti Exprésale tu amor Perdido sin ti Reconoce esta verdad Reconozcamos que sin él Estamos perdidos sin ti Estamos perdidos sin ti Estamos perdidos sin ti Perdido sin ti Perdido sin ti Perdido sin ti Yo te siento Fluyendo en mí Santo Espíritu Ven y lléname Ven y lléname Ven y lléname Con tu amor Tengo sed de ti Ven y lléname Ven y lléname Ven y lléname Y lléname entero Con tu amor Otra vez Otra vez Te anhelo Te deseo Amo tu presencia Te anhelo Te anhelo Te deseo Amo tu presencia Mi Rey Mi Rey Mi Amado Amamos estar contigo Yo te siento fluyendo en mí, Santo Espíritu, ven y lléname, ven y lléname a mí. Mis sentidos, mis sentidos están llenos, con tu amor tengo siempre ti, ven y lléname. Oh, que tu misericordia lave mis pecados. Lléname entero con tu amor, otra vez, otra vez, otra vez. Te anhelo, te deseo, amo tu presencia. 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 Amo tu presencia, amo tu presencia. Amo tu presencia, amo tu presencia. Presencia, amo tu presencia. Hola a todos, qué lindo verles esta noche y mi imaginación por el frente de la pantalla. Después de una lluvia y también en la cordillera me imagino con mucha nieve. Es un día por lo cual agradecer al Señor en todo lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Y por esto quisiera esta noche continuar con el tema de oración. ¿Para qué estamos orando tanto? Y en el pasado hemos hablado sobre el poder de oración, que Dios es un Dios soberano, pero también muchas veces Él espera que nosotros actuamos. No es que como que oramos que Dios arregle todo, etc. Él está esperando que seamos la respuesta de nuestras peticiones también. Y hay varias veces de la Biblia donde Dios interviene a favor de aquellos que interceden por su pueblo. Por ejemplo, en Moisés, cuando Dios quería simplemente destruir su pueblo por su rebeldía, por su cansancio de sus alegados, de sus quejas, llorar delante de él y alegar por lo que faltaba. No, siempre la tentación nuestra es ver lo que falta versus entender lo que ya tenemos. Así que en el caso de Moisés, el entecedió, Dios cambió su opinión y debido a la oración de Moisés, Dios bendijo. Hay tantas instancias. Así que hablamos del poder de oración, de la perseverancia. ¿Se acuerdan cuando enseñé sobre esto que también Elías subió al monte de Carmelo y oró siete veces teniendo la promesa de Dios en su corazón? Y la séptima vez, el siervo de él finalmente vio la nube de lluvia que venía sobre Israel y la bendición sobre la tierra. También Daniel, en capítulo 10 y 12, que había orado y ayunado por 21 días, la perseverancia. Le dije que es como abrir la grifa, la llave de nuestra ducha en la mañana. Cuando empieza esta ducha sale solamente agua fría, pero fe es entender, especialmente si abrimos la llave de agua caliente, que va a llegar el agua caliente. Es lo mismo con la oración de perseverancia, es orar por la promesa o la convicción que Dios ha puesto en nuestro corazón a favor de lo que Él quería hacer. Sobre nuestra familia, miembro de la familia, que aún no conoce a Dios. Y muchas veces cuando abrimos la llave de orar y no vemos el resultado, entonces ya inventamos razones porque Dios no nos puede escuchar. Pero Él está buscando a aquellos que con persistencia mantienen la llave abierta y siguen orando, siguen perseverando hasta ver la bendición, los cielos abrir sobre nosotros. Y hoy en día quisiera volver, como dije, hablar sobre el poder de oración o lo que es cómo orar. Y entonces, en esto, curiosamente, en la Biblia vemos que el último mandato de Jesús, la mayoría de los cristianos piensa que estas fueron las últimas palabras de Jesús. Cuando habla en Mateo 28, 19 y 20, dice, y ahora me has dado toda autoridad y poder en el cielo. Ojalá que tuviéramos tiempo de hablar de estas dos palabras. Y en el cielo y sobre la tierra y después toca a los discípulos y dice, ahora les toca a ustedes que vayan y prediquen, evangelizan, etc. Estas señales les seguirán. En Marcos 16 habla de esto. Y pensamos que este gran mandamiento de Jesús fue sus últimas palabras. Y todos sabemos que las últimas palabras son las más importantes. Cuando yo era niño y iba al colegio, las últimas palabras de mi mamá a salir de la puerta de mi casa caminando hacia la escuela, que fueron 30 kilómetros. No, no fue tanto, fue como medio kilómetro de la casa. Era escucharla y no hagas esto, no te detengas ahí, ten cuidado con el cruce de autos, etc. Porque es importante, las últimas palabras de Jesús no fueron sobre la gran comisión, sino lo que dice en Lucas 24, 49. Y de esto quisiera hablar. Dice, ahora voy a enviarlos lo que ha prometido mi padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder. Dilo alto. En otras palabras, es la gran comisión, Dios ha prometido la autoridad y poder, pero quédense en Jerusalén y esperen hasta haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, hasta que hayan sido revestidos con poder desde lo alto. Tremendo. Espéren, esperen, oren. Así que sabemos por la historia que los discípulos volvieron a Jerusalén y estuvieron 10 días orando y intercediendo. Es una cosa que ojalá que pudimos haber hecho como iglesia antes de Pentecostés, pero quiero hacer algo para luego involucrar a la iglesia entera en un tiempo de orar y esperar en Dios en este tiempo. Porque el resultado de este tiempo de espera es lo que, son varias cosas, el tiempo de 10 días de orar, mantener la llave de agua caliente abierta por 9 días y medio o 3 cuartos, salía solo agua fría nomás. Pero la persistencia de ellos. ¿Qué hubiera pasado como en el caso de algunos que Pablo dice inicialmente había 500 personas que vieron la ascensión de Jesús, oyeron estas palabras, vuelven a Jerusalén, quédense ahí y oran? Pero solo 120 esperaron hasta que finalmente llegó agua caliente, hasta que llegó lo que Dios había prometido. La perseverancia es tan, 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 tan importante. Así que vemos esto, ¿cuál es el fruto de este tiempo de oración? En Hechos 1.14 dice, de allí cuando se juntaron para orar, el fruto de esto es el resto de los acontecimientos del libro de los Hechos. O sea, los hechos, no por los apóstoles, sino del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Todos los otros 27 capítulos es fruto de esta reunión de oración que empieza en capítulo 1. El segundo fruto de esto está en capítulo 2. Y de eso quisiera leer también sobre este tiempo de orar, cuando finalmente se abre la llave de los cielos y empieza el Espíritu Santo a derramarse sobre los apóstoles. Dice en capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos y en el mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga del viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se les aparecieron entonces unas lenguas de fuego que se repartieron y se posaron sobre cara de uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresar. Y ahí lo que sigue es que vinieron multitudes de personas en Jerusalén a ver lo que estaba pasando. Así que dos o tres cosas pasan como resultado de esta perseverancia en oración. El primero está en el hecho de que reunidos el Espíritu Santo viene sobre ellos y se escucha el viento, como en otras versiones dicen un viento recio, no recio, un viento recio, ráfaga que vino sobre ellos. Entonces lo que atrajo la multitud de gente en Jerusalén no fue el hecho de que los discípulos estaban emocionados, están todos gritando lenguas para que otros podían entender en su idioma las maravillas de Dios. Esa es una señal, pero lo que atrajo la multitud, dice la Biblia, fue este soplo del viento recio. Y una palabra en griego, este ráfaga, es como el rugir del cielo sobre la ciudad. Dios declarando, ha llegado el reino y sopla sobre ellos. Pero este soplo no es como una brisa suave, en este caso, es el rugir del león de Judá. Así que, como dice aquí, fueron todos llenados del Espíritu Santo, aparecieron lenguas de fuego sobre ellos, la pasión, el fuego de Dios encendido en el corazón de ellos y hablaron en lenguas. Así que, ese es producto de este obedecer las últimas palabras de Jesús, que fue, no, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y tierra. Por lo tanto, vayan, antes que vayan, antes que caminan o corren, siéntense aquí, quédense aquí y oren, busquen, esperen hasta que haya venido el Espíritu Santo. Hay tanto valor en lo que a veces es esperar y perseverar en oración. Han habido tantos casos, y me imagino con ustedes también, que cuando oramos por algo, que es como describe Pablo en varios lugares de la Biblia, que es como orar con dolores de parto en nuestro corazón. No es como orar porque hay que cumplir, ya estoy orando por mi familia, check, esta noche. Sino es que cuando viene esta determinación de orar, como los antiguos decían, que hasta que hay una convicción que Dios ya contestó. Y hay tantas historias de esto, como expliqué la semana, la última vez que me tocó compartir, de dos viejitas de Escocia, en una isla que se llama New Haberties. Y estando allí, la hermana mayor tenía 86 años y su hermana menor, 83, la hermana menor era ciega, la mayor tenía la espalda encurrada, no podían llegar a la iglesia, vivían en el campo, pero empezaron a orar por Escocia. Imagínate, a esta edad, como Ana que oraba todos los días en el templo, o un simión inspirando la venida del Mesías. Y es el único que reconoció al Mesías cuando tan solo tenía ocho días de vida, porque su corazón estaba percibiendo desde el cielo con los ojos de Dios. Así que estas dos viejitas oraron, oraron, la llave del agua caliente abierta, hasta que una noche, es una historia larga y no tengo tiempo para entrar en los detalles, porque entre más cerca que llegaba esa certeza de Dios, más que se aumentaron los dolores de parto en su corazón, como que ya viene, ya viene, y oraron, y oraron, hasta que una noche se abrazaron y dijeron, ya llegó. Pero esta es perseverancia. Y de ahí Dios derramó su espíritu, sobre todo, Escocia, debido a la oración. Desde dos viejitas en mi universidad, había, o sea, en la universidad de Asbury, al otro lado de la calle estaba el seminario donde yo estudiaba. Estudiaba, diez estudiantes hicieron un pacto de orar por la universidad y empezaron todas las mañanas, de lunes al viernes a las seis de la mañana, por una hora, orar por la universidad. Un pacto, un pacto. Pasaban una semana, pasaban un mes, cuatro meses, cinco, seis, siete, el octavo mes, faltando un mes para que terminara la clase. Ellos estaban orando en las mañanas y una vez en la semana, los viernes a las noches, se juntaban todos para orar en el auditorio de la universidad, donde esta universidad que es cristiana realizaba lo que se llamaba capilla, un culto en la semana. Pero viernes a las noches estaban orando y siempre terminaban su tiempo de oración con esta pregunta. Podría ser hoy el día que Dios abre los cielos y después de orar, y no fue tanto tiempo, vino una convicción del Espíritu Santo sobre el corazón de ellos, cuando se levantaron todos simultáneamente de sus rodillas de orar y empezaron a abrazarse. Y uno decía, ya no tenemos que orar más, Dios ya lo envió. Y así, efectivamente, al día siguiente, Dios abrió un avivamiento sobre la universidad de Asbury. Lo pueden ver en YouTube, Revival at Asbury. Tremendo lo que pasó ahí. 126 horas sin parar una reunión que remeció toda una nación. Ok. Así que el poder de oración, primero, antes de caminar, antes de correr, quédense, quédense. Y de eso quiero tomar los últimos minutos para hablar de cómo podemos orar así con perseverancia. Y primero, es que vemos, me gusta este modelo. Alguien me compartió, Edson, en estos días, una palabra de 1 Samuel, capítulo 10 hasta capítulo 14. Y Samuel tenía una escuela de profetas. Y creo que de él llegó esta cosa de entrar en la presencia de Dios, que ellos tenían músicos que tocaban adoración. Y la adoración pone todo un ambiente, primero de estar quieto delante de Dios. Y luego enfocar tu mente y tu corazón en él. A mí me encanta una palabra que sale en 1 Pedro 4, 7 al 10. Lo quiero leer. Es tan, tan importante esta cosa de perseverar, de esperar en Dios en oración. Y voy a hablar de esta importancia, pero al fin quiero que practiquemos lo que es esperar en Dios. Así que, primero de Samuel 4, 9, o sea, 4, 7 al 9. Ya se acerca el fin de todas esas cosas. Ese es Pedro profetizando sobre nosotros también. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre la multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Esta palabra, versículo 7, así que, para orar bien, manténganse sobrios. La palabra sobrio aquí significa, no con una cara larga, con cenizas sobre la cabeza, es como, como la palabra sobrio significa una persona desintoxicada de alcohol, en el caso de alcoholismo. Entonces, también es como desintoxicarme de tantas distracciones durante el día. Es como ponerme en una posición de esperar delante de Dios, con la mente desintoxicada, enfocada en Dios, en el corazón quieto. En mi caso, muchas veces me ayuda muchísimo cerrar mis ojos, escuchar canciones de adoración y adorar a veces con la canción. Y esto me desintoxica de tantas contaminaciones que vienen de fuera de la noticia, de esto, etc. Y no es ignorar estas cosas del mundo, pero es enfocar tu mente en uno que es sobre todas estas circunstancias. Porque las circunstancias no me definen. Yo soy definido por Dios. ¡Woo! Y lo que yo tengo y lo que puedo hacer en Él. Así que, quiero leer un par de versículos más que tienen que ver con esta posición de esperar, de sentarme primero antes de correr. Isaías 26 habla de esto. Y dice, versículo 3, un versículo súper conocido. Al de carácter firme, lo guardarás en perfecta paz. Porque en ti confía. Al confiar, al sentar, estar quieto delante de Él, Él guardará mi corazón en perfecta paz. ¡Woo! Sentadito. También, otro pasaje, Isaías 40, aún más conocido todavía. Que dice, en versículo 29 a 31. Él fortalece al cansado, acreciente las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían, los que esperan en Dios, renovarán sus fuerzas, volverán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¡Wow! Y lo último, Isaías 30, 15. Tremendo esto. Dice, porque así dice el Señor Omnipotente, el Santo de Israel. En el arrepentimiento y la calma está su salvación. Primero, en estar sentado, quieto, cierra tus ojos. Y muchas veces me encanta imaginar que estoy en la falda de mi Padre, abrazado por Él. Bueno, varios de ustedes me han escuchado decir, cuando yo era muy chiquitito, como cuatro años, cinco años de edad. Quizás más joven todavía. Me acuerdo que en mi casa, la regla de acostarnos era como siete y medio, ocho, como en la casa de muchos. Y lo que más me daba lata es que en los fines de semana, especialmente cuando llegaban mis tíos y otras visitas a la casa, igual, la regla estaba rígida. Y mi mamá escuchaba, ya, Roger, pon tus pijamas y a la cama. Así que resignadamente tenía que ir a mi dormitorio, poner las pijamas y salir para despedirme y abrazar a los tíos, etc. Pero a veces, no siempre, mi Padre tuvo compasión de mí. Y me invitaba a subir su falda, porque había una mesadora, sí, una mesadora en la casa. Y podía, yo me acuerdo, hasta hoy día, así como, y apretado en la falda de mi Padre y los brazos, y yo me acostaba mi cabeza sobre el pecho de mi Padre. Y podía, hasta hoy día, todavía recordar escuchar el latín de su corazón. Y lo más increíble es escuchar la voz de mi Padre a través de su pecho. Otro sentido, otro sonido, y algo así, tan íntimo. Cuando estamos sentados primero con el Padre, quietos, desintoxicados, de allá, entonces es allí que podemos oír la voz de papá. No es la única forma, no es la única vez en el día, pero lo mejor es empezar quieto, y escuchar su voz que viene al acostar nuestra cabeza sobre su pecho. Desintoxicado, y de ahí recibir promesas, palabras proféticas, instrucciones del Padre para el día. Esta fue la escuela de Samuel, adoración, quietos. Y a través de este ambiente de la presencia de Dios, venían palabras proféticas, y empezaron a profetizar. Cuando entramos en la presencia de Dios, si salimos cargados de la presencia de Dios, y empezamos a caminar cargados en el día, es porque al entrar, no entramos orando, entramos quejándonos. Así que, entre en la presencia de Dios, esté quieto, escuche su voz, y al escuchar su voz, es lo que inspira aún más adoración. Y esta adoración también es lo que inspira aún más revelación. Primera instrucción, está sentado. Segundo, es empezar a caminar en lo que Él nos habla. y de esto quiero terminar. Este caminar es también ser sacerdote o sacerdotisa. En tu caso, es bendecir a tu familia y es estar muy atento a lo que Dios quiere decir a través de ti en el día. Cuando yo era un niño, como todos, la mayoría y aún joven, mi padre era el chofer de su auto. Pero llegó un momento cuando en los Estados Unidos a los 15 años y aquí 17 o 18 te han permiso a conducir el auto con el papá sentado al lado tuyo. Y es todo como esa señal de madurez. Ya lo logré. Soy adulto. Puedo manejar el auto. Primero el padre está al lado tuyo, pero después viene el tiempo de libertad donde puedes tomar lo que es de él y manejarlo con libertad. Disfrutar otra esfera, otra etapa de tu vida. Pero con la libertad viene la responsabilidad para experimentar cielos abiertos y viene la responsabilidad de aprender, de tomar lo que es del padre y manejarlo. Y eso viene a través de estar sentado a orar, que recibe instrucciones de él y luego aún solito, así como manejando lo que Dios me ha dado, los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, todo con el fin de experimentar los placeres del reino, una libertad y un sentido de para esto fui criado. Oración, la perseverancia, Jesús dijo antes que salgan, pero no es quedar en el monte como los monjes tampoco, pero antes vuelven a Jerusalén, quédense orando, perseveren, manténganla ya abierta porque viene lo que yo creo sobre Chile también y rugir del león de Judá y el Dios de repente ya pondrá su pie sobre el sistema de gobierno y sobre tantas cosas. Yo sé que dije que voy a terminar, pero quiero decir esto. Anoche estuve hablando con un joven en mi época de joven cuando tuve 16, 17, 18 hasta 21 años era un tiempo en los Estados Unidos socialmente guerra, casi guerra civil entre los blancos y negros tal como está empezando a manifestar ahora. También metido en la olla guerra en Vietnam donde toda la juventud estaba en contra y perdiendo vidas innecesariamente una guerra tonta y en todo esto la contrarrevolución cultural de hippies y sexo libre drogas protestas por todas partes y políticamente un gobierno que en el tiempo de Nixon fue una vergüenza vergüenza un perder confianza plena en políticos parece como hoy día ¿no? En medio de todo esto llave abierta orando orando y conocí el hombre uno de los hombres que Dios más usó en estos días que vino del cielo y rugió del león de Judá y empezó a mover del Espíritu Santo sobre la juventud que remeció la nación entera tres millones de jóvenes se convirtieron en más o menos cinco años y yo soy uno de ellos así que oremos cierran los ojos donde estás ahora te voy a invitar a desintoxicar tu mente enfoquemos en el Padre Espíritu Santo una vez que estamos conectados a ti el fruto es paz gozo y justicia entender mi posición delante de ti en el Espíritu Santo provoca en nosotros Dios este anhelo de obedecerte como los discípulos vuelven oren hasta que haya venido sobre cada uno que me oye día no solo hoy sino con determinación en estos días hasta que ya hemos sido revestidos con poder desde lo alto gracias Padre en el nombre de Jesús Amén practiquen cada mañana antes de caminar sentar antes de lanzarse adelante échate hacia atrás recostando tu cabeza en el pecho del Padre te espera y la voz de Él es irreversible nada igual a esto Dios te bendiga Cristo eres más que un amigo Cristo eres más de lo que yo puedo expresar tu gracia y amor nunca falla tu misericordia me salva traes gozo a mi ser gozo a mi ser en la calma de mi ser en la paz escucho tu voz tú llenas mi corazón no puedo describirte con palabras tú llenas mi corazón no puedo describirte con palabras Cristo eres más que un amigo Cristo eres más de lo que yo puedo expresar tu gracia y amor nunca falla tu misericordia me sana traes gozo a mi ser gozo gozo en mi ser Amén. Mi alma clama, ¿dónde estás? Cuando siento que estoy solo, sé que tú, Dios, ahí estás. Cristo, hoy te encuentro y me inundas con tu bondad. Mi alma se alegra y se enciende una vez más, una vez más. Y es tu paz que me recuerda que aquí estás. Y es tu voz que me llama la verdad. Y es tu amor que me convence de quién soy.